...al país con información nacional y luego de las múltiples incautaciones de supuestos precursores, las fuerzas de seguridad continúan con las investigaciones para dar con más responsables, no sólo en lo intelectual, sino en lo material respecto a este traslado de químicos. Dentro de los principales sospechosos, se escuche bien, se encuentra el grupo criminal supuestamente dirigido por el ahora detenido Juan Chamalé. Hace pocos momentos las autoridades de la Policía Nacional Civil indicaron ante las cámaras de noticiero Guatevisión que continúan con las investigaciones correspondientes para dar con más responsables de quienes pudieran ser las personas que están trasladando grandes cantidades de químicos para la elaboración de drogas sintéticas hacia Guatemala. Las primeras investigaciones que maneja la Policía Nacional Civil dan cuenta que aparentemente narcotraficantes de origen mexicano pudieran estar trabajando conjuntamente con narcotraficantes del occidente del país. Realizaron un allanamiento el día de ayer en la 17 avenida y tercera calle de la zona 14. En este lugar se han encontrado en dos de las bodegas, ya que en ese lugar funcionan varias bodegas. En dos de ellas, en una de ellas se encontraron 19 y en otra se encontraron 112 toneles aproximadamente, para un total de 131 toneles en ese lugar. En ese lugar, pues, es la operación que se dio, ya que el día de antierse también se detuvo a dos personas, una de origen guatemalteca y otra de origen mexicana, cerca de ese lugar, que iban a bordo de un trailer que alaba un furgón que cargaba 66 toneles. Esos toneles ya fueron trasladados a las bodegas del Daía, y en estos momentos también cabe mencionar que en el puerto de Santo Tomás de Castilla, el día de ayer también se estaban decomisando 1.640 canecas que venían a bordo de cuatro contenedores. Eso también se está quedando allá en el puerto de Santo Tomás de Castilla, y los toneles de algún tipo de precursor que se está decomisando, se toma el muestreo por parte del Ministerio Público, para después llevarlo a Inasif y así determinar qué tipo de precursor es este, qué químico es y para qué se está utilizando. ¿Continúan las investigaciones de la policía? ¿Las investigaciones van a continuar para seguir dándole golpes al narcotráfico o siempre determinar qué tipo de precursor es este? Llama mucho la atención que fue en la zona de 14, pues si es la primera ocasión que se captura a dos personas con estas percusiones. Ya que dos personas iban a bordo de un tráiler que alaba un furgón con 66 toneles. Después de esta incautación se sigue una investigación y se logra dar con este paradero de unas bodegas, son bodegas que son privadas, pero se andan a alquiler, y en ese lugar se encuentra en una de ellas 19 toneles y en otra se encuentran 112 toneles aproximadamente. Se tiene previsto para la próxima semana que las autoridades de la Policía Nacional Civil estén realizando una campaña para que los jóvenes principalmente no consuman droga. Por una Guatemala, en paz Alberto Cardona y en cámara Luis Apche.